Hola, buen día amigos, el día de hoy les voy a presentar esta estrategia que se llama estrategia perfecta de acción de precio y bueno es para MetaTrader 5 y aquí me está enviando una señal alcista y aquí lo vamos, les voy marcando, les voy explicando en lo que se va desarrollando la operación, estos puntitos en color lila me marcan lo que son los soportes y los que están en color oro las resistencias y bueno son muy buenos porque además de que nos van a dar los rompimientos también nos sirven para marcar nuestros niveles de parada de beneficio, de toma de beneficios y parada de pérdidas, ven estas bandas en color rojo y en color azul, bueno esas bandas son las bandas del oscilador estocástico, cuando el oscilador se encuentra en el área de menos 20 y estas bandas cruzan es una señal de compra y cuando se encuentran en el área de menos 80 y se cruzan las bandas es una señal de venta. El otro indicador es el de las barras, es el otro oscilador de las barras, cuando la barra está en color rojo, bueno está bajista y cuando está en color verde es alcista, pero además si está por debajo del nivel 0, bueno entonces es para vender y si está por arriba y en color verde del nivel 0 es para comprar y cuando esta estrategia me envió la señal estaba en color verde y es por eso que compramos. Además de marcarnos las líneas de soportes y resistencias nos da lo que vienen siendo las líneas de tendencia. La línea verde es la línea de tendencia alcista y vemos que está en los mínimos y la línea roja es la línea bajista y se pone por arriba de los máximos. Esta señal la enviamos al canal premium, la vimos y la analizamos en lo que viene siendo el zoom y bueno aquí les envío la imagen de cómo se va desarrollando la operación y les vamos mostrando el desarrollo de la misma y les estamos enviando imágenes. También la enviamos a nuestro canal de XM Forex, esta señal, este canal es para nuestros referidos, nuestros referidos activos en XM. Les enviamos estas señales bueno para que vayan analizándolas y si les parecen favorables pues las hagan. Entonces bueno vemos que se va desarrollando muy muy bien esta operación. Aquí también a ellos les enviamos la imagen de cómo se va desarrollando esta operación. Y aquí podemos ver que lleva muy buenos beneficios, ya lleva 50 dólares de ganancia en muy poco tiempo porque este indicador nos envía señales para Forex en Scalpe. Y bueno vamos a ver cuántos puntos lleva de ganancias, qué tanto ha subido esta operación. Bueno y vemos que al momento lleva 63 puntos o pips. Y bueno aquí la vamos a dejar que se siga desarrollando. Y también vamos a hacer operaciones en el mercado de binarias para que veamos cómo funciona. Y bueno esta operación nos sigue dando beneficios, ya llevamos 57 dólares de beneficios. Y bueno ahora vamos a hacer unos ejemplos en el mercado de binarias. Y bueno aquí nos encontramos en el mismo par en Eurogen en temporalidad de un minuto para el mercado de binarias y vamos a hacer una inversión al alza. Vamos a poner nuestro reloj y esperamos el retroceso. Vemos que aquí nos marcó un puntito verde que es la señal que nos está diciendo que el precio va a ir a la alza. Vemos que ya cruzaron la ema azul y la ema roja del oscilador. Y que está por romper lo que es una resistencia que se acaba de formar. Entonces vamos a preparar nuestro reloj para entrar al mercado a la alza. Y aquí ya entramos al mercado en una inversión a 3 minutos a la alza en el mercado de binarias. Y bueno vemos que nos envió todas las señales, las señales de compra, que el estocástico, el oscilador estocástico cruzó lo que es la banda azul, cruza con la roja y está por arriba del nivel menos 20. Y también se puso en color verde las barras rojas y verdes, bueno se puso en color verde. Y el puntito de la ema blanca está en color verde, lo que también me dice que el precio va a ir a la alza. Y aquí vemos nuestra operación de forex que se está desarrollando, ya lleva muy buenos puntos. Vemos que lleva 75 puntos o pips, bueno que son muy muy buenos estos puntos que nos ha dado a ganar hasta el momento esta operación. Bueno y vemos que nuestra señal de binarias se va desarrollando también en el mismo par, en lo que viene siendo euro dólar a la alza a 3 minutos y esta fue analizada en temporalidad de un minuto. Y vemos que se va desarrollando muy bien y que ya le queda poquito tiempo para cerrar. Y aquí estamos vigilando nuestra señal de forex y estamos haciendo además operaciones en el mercado de binarias en este mismo par. En forex ya llevamos 67 dólares de ganancias y aquí ya vamos a ganar una operación en el mercado de binarias. ya le queda un minuto y medio y vemos bueno que se va ganando muy bien. Nos ha dado muy muy buena señal. Entonces nos marca lo que son las líneas de soporte que son los puntos lila, las líneas de resistencia que se van formando que son los puntos color oro, las líneas de tendencia, aparte nos confirman la señal, el oscilador estocástico y el AMCA que es la EMA blanca que pone puntitos rojos y puntitos verdes. Cuando están los puntitos verdes nos indica que el precio va a ir a la alza y viceversa cuando están los puntitos rojos. Entonces tiene muy muy buenos indicadores y muy bien diseñada. Esta estrategia la diseño Marlex videos y bueno es para MetaTrader 5. Aquí les voy a dejar el enlace de la plataforma de MetaTrader 5. Si ustedes no tienen y la quieren. Y bueno vamos a buscar otra señal en el mercado de binarias pero vemos que ya está aquí alcanzando la parada de beneficios que son 70 dólares que nosotros lo pusimos al siguiente nivel y bueno ya son 71 dólares y vemos cómo se colorea en verde. Quiere decir bueno que ya está por cerrar. Ya son 77 dólares que nos está dando a ganar y bueno se cerró con 77 dólares de ganancias esta operación. Y vamos a buscar otra otra señal. Aquí vemos en Audi dólar que se cruzó el oscilador y también nos está marcando la barrita verde. El otro oscilador de abajo. El Atmac me pone el puntito verde y vemos que está ahí queriendo romper una resistencia. Pero que vemos, vemos que la línea de tendencia ya la venció, ya rompió lo que es la línea de tendencia que es esa línea roja que está ahí, esa vela alcista la rompió y ahorita se encuentra en lo que es el retroceso y está queriendo romper la pequeña resistencia que se formó. ¿Por qué se pusieron estos puntitos color oro? Porque la sombra del pin y el morubosú que se acaba de formar alcista hicieron una pequeña resistencia. Entonces esta estrategia nos va marcando todas las resistencias que se van formando. Pero vemos que ya rompió la línea de tendencia, esa línea de tendencia roja ya la rompió y esa primera formación de la vela era el retroceso. Y es donde nosotros entramos. Ustedes pueden decidir entrar hasta que rompa la resistencia. Bueno, cada quien tiene su forma de analizar el mercado. Yo entré cuando rompió la línea de tendencia. En Audi dólar, en temporalidad de un minuto. Ya había pasado todos los demás filtros y bueno, únicamente le faltaba romper esa pequeña resistencia. Y aquí vemos que explosionó, como ya había roto la línea de tendencia, explosionó cuando rompió lo que es la resistencia. Y se fue a la alza esta operación. Esto es en Audi dólar. En Audi dólar, aquí le di un tiempo de expiración a 5 minutos. ¿Por qué se lo di a 5 minutos? Porque faltaba de romper lo que era la resistencia. Entonces, bueno, podía haber algún retroceso. Es por eso que le di un poquito más de tiempo. Pero vemos, bueno, que al momento se va ganando muy bien. Ven, la vela alcista. Luego se pone la vela bajista y nos marca ahí otra pequeña resistencia que se va formando. Entonces, cada vez que se forma una resistencia, esos niveles nos los va a marcar esta estrategia. Es por eso que es una excelente estrategia de acción de precio. Porque va siguiendo el precio. Nos va diciendo todo lo que va siendo el precio. Es para MetaTrader 5. Como les dije, aquí les voy a dejar el enlace. Si ustedes no tienen la plataforma de MetaTrader 5 y la quieren descargar. Bueno, aquí les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan hacerlo. Y ya le queda un minuto a esta operación para que finalice. Y vemos, bueno, que está retrocediendo, está formando lo que son los tres soldaditos, los tres cuervos negros. Bueno, aquí serían tres cuervos rojos que está formando. Pero todavía le queda un minuto de tiempo a esta operación para que finalice. Vemos que está tocando lo que es el AMCA, que es la media móvil que sigue el mercado. Y está compuesta con varios parámetros. Y bueno, mientras esté la vela por arriba, no se va a decir que es alcista esta operación. Vamos a ver. Ya le quedan un minuto. Y vemos, bueno, vemos aquí en Eurodólar que también quiere, quiere darnos una señal. Vamos a ver. Se encuentra todavía por arriba del AMCA. Entonces, mientras no atraviese lo que es esta EMA, nos está diciendo que el precio es alcista. Y bueno, vemos que le queda medio minuto y aquí se va ganando. Vamos a ver si nos da otra señal aquí en Eurodólar. Y bueno, finalizó y también ganamos esta operación. Bueno, vamos a buscar otra señal. Aquí había visto yo en Eurodólar que nos quería enviar una señal a la baja. Vemos que cruzó, cruzaron la banda roja y azul del oscilador estocástico. Y vamos a ver si se termina de formar esta señal. Ya está en rojo el otro oscilador. Entonces, únicamente falta que el precio cierre por debajo de la EMA blanca y que también rompa lo que viene siendo la línea de tendencia roja del precio. Entonces, si rompe esa línea de tendencia y cierra por abajo de la línea blanca, bueno, podemos entrar a una operación. Ya están cruzando estas EMA. Y vemos que ya cruzó la línea blanca y también la línea de tendencia. Y está ahí en lo que es el soporte. Vemos que ahí retrocedió un poco y entramos al mercado. Bueno, si ustedes desean esta estrategia de acción de precio para MetaTrader 5, aquí les voy a dejar el enlace del artículo para que ustedes lo puedan descargar. Es para MetaTrader 5. Si ustedes ya tienen cuenta en XM y desean abrir una cuenta en el MetaTrader 5, bueno, entonces aquí les voy a dejar el enlace de acceso a usuarios para que ustedes entren a su usuario y descarguen el MetaTrader 5. Abran otra cuenta para MetaTrader 5. Como les digo, esta estrategia fue diseñada por Marlex Videos y es muy buena estrategia. Él siempre ha diseñado las mejores estrategias y bueno, vemos que se va ganando muy bien esta operación. Bueno, amigos, y esta señal continuó subiendo. Aquí están los miembros compartiendo sus ganancias. Y bueno, llegó en el broker de XM hasta 300 puntos o pips. Y bueno, todo indica que iba a continuar subiendo. Aquí la vemos en temporalidad de 4 horas. Y en lo que viene siendo EQ Option, bueno, llegó hasta un 53%. Si ustedes desean esta estrategia, aquí se las voy a dejar, les voy a dejar el enlace del artículo para que la puedan descargar en donde dice descargar. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban a mi canal para que cada vez que yo suba un video, les llegue una notificación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.